Bueno, pues lo primero es que estoy completamente ilusionada. Es un nuevo reto para mí, que afronto con la mayor ilusión, con muchísimas ganas de trabajar, de demostrar que hay otras formas de hacer política y que para mí mis políticas van a ser las personas y sus necesidades van a estar por encima de cualquier otro interés. Me parece desafortunado, pero bueno, esto es fruto de un caldo de cultivo que se ha estado produciendo durante toda la semana por parte del equipo que estaba gobernando. Y bueno, lo lógico es que aquí hubiese habido gente expresando libertad de opinión, pero siempre con respeto. Legalidad, nosotros hemos cumplido estrictamente la ley, esto es el juego democrático. El panorama ha cambiado, el que no quiera verlo es porque está ciego. Ha llegado el momento de los pactos, el que mejor sepa pactar o dialogar es el que va a gobernar y el que no lo quiera ver así se confunde. Sí, la primera decisión de todas va a ser la congelación de todas las tasas municipales durante los cuatro próximos años y en la medida posible de la situación económica que nos encontremos por si intentar bajar alguna de ellas. Y el otro punto, por supuesto, muy importante para nosotros que hemos estado criticando durante estos cuatro años era el sueldo del alcalde y de los concejales que nos parecía que era una barbaridad para las cercanas municipales.